Te estaba comentando que gusto verte, cabrón, no, no, más de mí, el cabrón, perdón, pues como ya radicas allá en Estados Unidos, ya no te dejas ver, no, 52 años, 52 años y ya estás aquí en la capital, te voy a disfrutar, y yo apenas voy iniciando allá, apenas voy iniciando con un gran proyecto de la página del famoso Arbitro Zombie Champion, que eres seguidor también, eres seguidor Chavita Jiménez, el famoso hijo del buenche Jiménez, que te la jugadas volvás a escuchar. Arbitro Zombie hicieron ese principio, este año, de 67 años, del 67, del 67, y del 87, pero el colonizador ya, negro, y a los viejitos que estamos de ahí. Pero, los viejitos están todavía como nuevos, y luego con una actitud que ya quisiera mucho, ya no vas, ¿ya cuántos años ya batides? 73 años jugando, ya quisiéramos, llegar a esa edad, todavía están cascariando. La verdad, que me da mucho gusto, sobre todo por los 35 años, de insistencia de esta maravillosa organización. Iniciamos en los 38 años, y hoy es un proyecto. Lecheras, un abrazote hasta el cielo. Juan Casillas, mi padrino Juan. Qué claga, qué claga. Muchos recuerdos bonitos, y qué bueno que estén todos con mis hijos. Y sí, porque toda la gente es muy feliz. Haz un saludo que quieras mandar a toda tu gente hermosa. Bueno, pues, qué más puedo decir en el deporte. Que le sigan echando ganas. Un saludo a todos Nayarit, a todos los paisanos, a todos mis amigos. Y aquí estamos con mis homicidios. Qué gusto verte, Chavita. El famoso Chavita. Un gustazo, vamos con pepino orejuel. Pepino, pepino.